Niños, niñas, como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro triastro Tony mientras duraban los trámites de adopción o de acogida. Yo soy Tony y este es mi socio y sin embargo amigo Lalo. Bueno, yo os dejo con vuestras culturas que yo me voy a la mía, a la de la siesta. ¡Órale, levántate que tienes que llevar a los niños al colegio! Tienes que estar ahí cinco minutos antes porque eso se pone... No les desboracinas, que se les pegan en los brackets. Una hora de tablet al día y a las nueve en la cama. Una hora de brackets, que no se coma la tablet y a las nueve todos en la gran vía. ¿Qué? ¡Venga, con alegría! ¿Usted es el responsable legal de los niños? ¿Es su tío, no? Diastro. Soy como un tío, pero de alquilio. Hay que echar a este huevón. Sé que es un inútil. ¿Cuándo se cena aquí? Los chicos le prepararon una cena de bienvenida con la comida típica de sus países. ¿Me recuerda al rabo de toro? Casi es drago, pero de mono. Ahora lo que sigue es ayudarles con los deberes. ¿Y qué batalla murió Napoleón? En la última. Si un tren sale de Badajoz. ¿De Badajoz? ¿Estás segura? No llega ni en dos días. ¿Alguna preguntita más? No. Creo que tengo alergia a los niños. Los niños te importan y tu cuerpo te delata. Te toca la lotería con estos niños, ¿eh, Tony? Tony es bastante desastre. Y es bastante cascarrabia. ¿Y Tarugo? ¿Estás listo? Venga, fami, fami. Aunque eres nuestro tío, te queremos. La familia Benettoni. Todos a una. ¡Familia! Ahí lo tiene, vivito y coleando. ¡Familia! ¡Familia!